Este garaje tan guapo y tan bonito y tan Ese grito, tío ¿Dónde me vas? Voy a pasarles por el otro directo Que estamos en directo, ¿sabes? Pero no aparece que estamos en directo ¿Tú lo has puesto en público? Seguro A ver si la liamos, ¿eh? No me aparece aquí Ningún directo, ¿eh? Voy a copiar esto Para que lo pongas A mí tampoco A ver No, yo no soy el que Pon a ver Si estamos en directo o no, tío Sí, 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 sí Aquí aparece, aparece Vale, vale, vale Me aparece, me aparece Es que, madre mía, ¿eh? Vale, vale Vale, pero no le sale a la gente ¿Qué es el problema? Sí, sí, hay gente Ya está, ya está Vale, vale, vale A mí no me sale, tío No sé, hay gente que no le sale, tío Y eso me rayó un montón Ahí con la musiquita Espero que no haya ocupado Pero creo que no les escucha a ellos, ¿no? No se les escucha Ah, bien La música No Vale Voy a mirarlo yo también Ahora, para si acaso Vale, ¿dónde estaba el otro? Es que no me sale, tío Es flipante Bueno, no pasa nada Espera Ahí, ahí Ya sale aquí Que estamos en directo Vale, vale, vale Ya estamos en directo Perfecto Ya hay gente Estamos en nuestro garajito Con nuestro mapachete Y bueno Esta cuenta no es mía Quiero dejarlo claro Que es de mi amigo Que... Que... Que está Que está No se ha dejado la cuenta Es bastante amable No se la ha dejado Cuando me envíe solicitudes Puede que os borre O no No sé Será de su decisión Decisión ¿Sabes? Decisión Vale Madre mía Coche dan y rep Vamos Vamos a cambiarle Todo lo que haya Man, negues Oh, yeah Pero no se escuchará, ¿no? No, no No se escucha No se escucha la musiquita, ¿no? Vamos a ponerlo ahí Madre mía Que ence personitas Ya viendo el directito Y acabamos de empezar Madre mía Que calité Que profesionalite, vale Hostia, hostia Saludos para Yelitsa Ojeda Ay, ay, ay Eh... ¡Hola! El vecente es VIP Es VIP Quiero contratar a alguien Ojo, chaval Me hace elusión Mira, mira, mira Esto lo he nunca visto, chaval Madre mía ¿Cómo empezamos, chaval? ¿Cómo empezamos aquí A pura HD 4K? Vale, vale, vale Perfecto Están poniendo comentarios No he puesto la pantalla completa Ya que quiero disfrutar un poquito Y vosotros también Ya que la Play 4 no es mía Y yo tengo problemas con mi Play 3 Y cuando haya más gente os lo comento Y ya está, ¿vale? Así que vamos a... Creo que voy a comprar un coche Para ir tuneando Mientras entre la gente y tal Mira como parca el proyecto Mira, mira Vamos a entrar aquí Vamos a entrar aquí No, no, no Aquí el caliente Por favor ¡Ay! ¡Oh! ¡Cuidado! Que voy a ir quieto Vale Creo que voy a comprar los de Benny ¿No? Hombre, claro Espérate Hostia, que no es Saludos para Juan Camilo Rodríguez Anto... Anto Silva Y... No, lo saludo yo Anto Silva Juan Camilo Rodríguez Saludos para Dani Roca Chavito 14 Y para Francisco A ver qué más Y el Itza Y... Ya está De momento son todos estos Vale, vamos a comprar un coche así guay y bonito Para toda la gente que está aquí viendo el directo Como este blindado, ¿no? Creo que es Eh... Yo lo quiero blindado, hijo Ahí Bien Hombre, cogelo blindado, ¿sabes? Porque si vamos a hacer cosas ahí en plantopros Ya, ya, vamos a hacer... Estamos en pública, ¿verdad? No me digáis que no ¿Estamos en pública? Vamos a ver la gente que hay Sí, 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 sí Estamos en pública La vamos a liar La vamos a liar Ojo, cuidado ¿A qué jugamos primero, chicos? ¿A qué jugamos primero? Es que luego de esto Lo bueno es que luego de esto Voy a grabar varios vídeos Para tener esta semana Porque si no, no... No... O sea, no podré subir vídeos Si yo quiero subir vídeos a mi canal No quiero estar en activo Cuando los haya grabado Los voy a ir subiendo y tal Y ya está, ¿vale? Así que mira esto Me encanta hacer eso Vale Espérate, ¿cómo se hace para grabar? ¿Para grabar qué? O sea, para hacer como... Espérate Que quiero... A ver, creo que es así No A ver si la lío No, no, es que quiero grabar Como en modo... Cinemático Inicio de evento Vamos allá Madre mía Que lo vamos a liar, ¿eh? Sí, 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 sí Dios que sea Ah, que tenemos que correr Lo máximo posible, ¿no? Pues vámonos Vámonos Venga, que tengo el de 20 encima Vale, madre mía Este coche no me gusta Como está, ¿eh? Espérate que voy a ir a un sitio Que flipas Y ahí lo podemos hacer Perfectamente Verás, ¿cómo project? Entonces te estarás preguntando Mientras estás en tu casa Primero, ¿cómo hago esto? ¿Cómo estás, sabes? Como para ir al... ¿Sabes? Cuando quisiste unirte al online Ahí, ahí Perfecto Vamos Sonido Cámara Altura del vehículo Alta Ahí, ahí, ahí Esto ya es otra cosa Esto ya es otra cosa Madre mía Que calité, por favor Que calité Vale, vale, vale Ahí está ¿Cuánta gente hay en un directo? 16 16 Vale, más o menos Vamos a ir Vamos a ir poniendo ahora mismo Tranquilos Que ahora empezamos a hacer cositas Y además el evento está a punto de empezar Y creo que van a meter un coche justo el martes Creo No sé cuándo lo van a meter No tengo ni idea Es que últimamente no veo mucho No entro mucho a YouTube Vale, así que Vamos ahí Rompemos la valla Vamos ¡Vamos la valla! Dios La llamaban ¡Vamos la valla! Madre mía Como se ha roto Vamos a romper el coche Y no se rompe Ni que une un C4 Madre mía Voy a tener que llamar Es una valla blindada, chaval En PS3 aquí se rompe Tío, tío, tío En serio En PS3 esto se rompe A mí no me jodas Madre mía Que no se puede Pues nada Que le den por saco, hombre Vamos allá La gente seguramente Estará diciendo Project Que se entra así Pero yo que sé No se ha roto Vaya, vaya Vale ¿Qué está diciendo la gente Señor Coco? Eh... Ya tan carmona Que lo saludemos Pues te saludamos, compañero Somos buena gente Que quede marca Dicen otra vez Si te compraste en la PS4 No, no La PS4 no es mía, chicos A ver cuándo va a quedar Claro que yo no tengo De momento Consola siquiera Es que quiero jugar Y no puedo Es que tengo unas ganas De jugar, tío Ay, Dios mío Ya habéis escuchado La indirecta Ay, Dios mío Ay, Dios mío De momento, obvio Sabes No me voy a quedar Toda la vida sin play Es que este mes Voy a tener Ola 3 o la 4 Uy, os explico mejor Cómo va la cosa, ¿vale? Mira, mira, mira Qué clase De meterse en el aeropuerto Mira Que no has explotado de milagro Vale, va a empezar el evento Quiero ir a la mayor Reducidad posible Ahí está, vamos Empieza el desafío Vamos Vicentino Ahí, ahí, ahí Ahí, ahí Ya, ya, ya Madre mía Soy el puto amo Saludos para Lidia Sánchez Soy segundo, ¿eh? G-Suepras-IT Y... Ya está Vamos Y ahora también para ti Saludos para yo también Talogm A 180 kilómetros por ahí Quiero superar al primero, tío Es mi ilusión de la vida Pero... Me intenté recto No, espera Es que lo quiero superar Ahí, 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 ahí Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos No Mierda Mierda No lo damos Cantido, chicos Ahí, ahí El caballito El caballito De gratis De gratis Hostia, como ha hecho ese para subirlo Pero con qué coche va No me jodas, tío A lo mejor el coche lo tendrá super ultra puto nega Chetado No sé A lo mejor se habrá puesto en un cuesta abajo Y... No sé Si tienes cuenta en un cuesta abajo También cuenta, ¿eh? Espera, lo voy a hacer de largo Ya, ¿cómo se hace eso? Proye ¿Cuándo acaba él? Tiene tres minutos Vale, vale Tenemos tiempo para acabarlo Hostia, 29 personas ¿Es verdad? 27, vale Sí Vale, vale Ya me había flipado un poco Lo he visto ahí Algo raro Vale, ahora, ahora En primera persona vamos a superar a ese tío Vamos Madre mía, mejor no Porque el coche está rojo Madre mía, qué fuerte Mira, 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 mira Voy tercero Me cago en mi vida, loco Pues nada Es que no O sea Hay mucha gente que tiene coches rápidos Si yo no controlo la Play 4 Ya que no sé qué coches hay, ¿vale? Así que Vamos a intentar al menos quedar en la tercera posición Que es algo o algo ¿Sabes? Algo o algo Cuidado con lo que digo Es que Ay, Dios mío Que quiero superarlo Es una ilusión bastante Madre de Dios los nombres, tío Saludos para Blender XX Blender 800 XX Qué bonito nombre Qué, cómo, qué madre mía Qué bonito nombre Madre mía Vale, vale, vale Ahora creo que voy a superarlo Venga, va Va, por favor Si no, me largo de aquí A tomar por saco, tío Vamos Vamos a apagar la radio Que me está tocando la mora Vamos No, tío He salido del top Me cago en todo lo maneable Es que a ver Es que ¿Cómo quieres que me vaya? Se quedan dos minutos Vaya, vaya Vaya, vaya Saludos para Gabriel Canis Ay, Gabriel Canis Gabriel Canis Salimos de aquí Hay 29 personas Vale, vale Es que me estoy quedando un poco loco Con esto de Play 4 Vale Y sin les que Vale, vale Ese salto Ese salto Creo que voy a mayor velocidad ¿No? ¿O no? Mira, 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 mira Madre mía Yo creo que si vas en cuesta abajo Madre de Dios Tío, tienes un santo Es que yo que sé Tienes un ángel al lado Porque te has explotado Esas 5 veces Que te has caído de culo Es que Has tenido una suerte Que no te hagas ni nada Vale, vale Mira, mira Espérate Casi dentro, tío Espérate que entro así ¿Sabes? Vale, vale Ya vamos a empezar A hacer minijuegos Y tal Así que tranquilos Ve Aceptando a Peña A suscriptores A ver, a ver Espera, espera un momento ¿Cómo quieres que yo Acepte a gente Si el mando lo tienes tú? Explícame eso Tío, que sé No soy científico Vale, vale Es que no puedo soltar El mando Tío, hace mucho tiempo Que no juego Y me hace mucha ilusión Lo tienes que raro Lo tienes que conectar Bueno, a ver Vamos a ir haciendo Algo, compañero Pero es que Tranquilo Que los tu Van a tener de todo Vamos Oh Sweet flow You know Oh, Vex Es que me encanta Hacer acrobacias Si tuviera ahora mismo Una bici Flipas Mira, soy tan chulo Que voy a saltar de aquí Que me estás comenzando Venga Madre de Dios El planchazo Que no se abría Que no se abría El paracaídas Tío Que quieras que haga Te tiras de un puente Madre de Dios Mala suerte Mala suerte Eso es lo que dicen todos Vamos a ver Un coche por favor Tío, ¿Por qué hay radio? ¿Por qué hay música, tío? Ah, no Porque se está a punto De acabar el tiempo Ah, vale, vale, vale Cuando se acaba de acabar el tiempo Pues escucha ahí Vale, vale Escuchaba ahí el musiquita Me quedaba todo flipado En plan Hashtag el copyright Venga ¿Quién quiere que les salude Mientras esté mirando? Ahora vamos a tonear al O sea El balanche Blanche Banshee Banshee Ahí, bravado Banshee Mira Aquí Este Uy, el vicentino Si este ya lo toneamos El otro día Lo toneamos Bueno, querré decir El otro directo ¿Sí? Lo toneamos Lo toneamos En el otro directo Sí Ese lo tiene en el carajo Este no es Es este No Me estoy quedando Todo rayado A ver, el que toneamos Fue el Karim Sultan Ese de los huevos Ah El Banshee El Banshee Ni lo tocamos El Banshee No lo tocamos Tuneamos ese Y una furgoneta No, no Ese me acuerdo Ese me acuerdo Este fue el que tuneamos No, no Este no lo toneamos Porque no había salido aún Así que no me rayé Pero si este lo tuneamos Que le pusiste como unos Que no Que no Que no Que no Que este salió en el nuevo DLC Que han metido Pero que dices Que sí, que sí, tío Creo que los coches del segundo DLC Se activan cuando hacen las misiones Que no, tío Vamos a ponerlo aquí también Y ya está Para ir tuneándolo Luego hacemos mini juegos Tranquilos con suscriptores Que este directo Pienso Exprimirlo Al máximo Así que Tranquilos que vienen cosas Hostia Hay una putilla Ahí Interesante ¿Por qué él pone 30 y aquí 25? Porque puedes Vale Vamos a ir A ver Blindado Sí Este es el que quería Yo tronear No, que estoy cerca de mi vehículo Me cago en todo lo maniable ¿Sabes qué hace el Progen? ¿Qué hace el Progen? Ahora lo verás Ahora sí que no estoy cerca de mi vehículo A mí no me trole Ese No está en el directo Creo que estará esperando el otro Porque es posible Vale Vamos a esperar un momento Que venga el coche Mientras voy mirando Vuestros comentarios Hey Progen Saluda Dalloquio Saludo Compañero Y Plox Saludos Y David Gudiño Me aprende tu nombre Birdfriend Y Blender También saludo Soy Daniel López Que pregunto por Facebook De mientras Ve aceptando a gente Así vamos inventando En una partida privada Y escápate de la poli ¿Qué? O sea Muy bien Hermoso Me dejas el mando Pues con la poli de atrás Es Es Buah No me doy mi Espera Espera Te lo he caído Llámale Éster Llámale Éster Que es buena gente Te ayuda Ahora Ahora Jonathan Carmona Saludos compañero Saludos para Vlog Saludos para Jesús Pras YouTube Y saludos Para gemerías Gamba Jeremías Gamba Sí Aún sigue vendiendo Gamba Gamerías Danerrock5 Saludos para ti También compañero Que te cielo mucho Vale Vamos a ver Chicos Vamos a ver Dejad un pedazo De lake Dejad un lake Para Para No que se Para Apoyar el directo Porque aquí va Ladeado el directo Vamos a ver Voy a ponerlo A una pésima calidad Para así no Vale Hago cuentas Hack Pues felicidad Compañía El de ver Ah sí El de ver No hemos puesto Tu canal No hemos puesto Tu canal Eso Es malo Eso es malo Eso Me tiene que Castigar Dios Dios me tiene que Castigar Y no puse Miniaturas Que aquí Primero pongo Miniaturas Y luego vamos Arreglando Los demás Tú ve Aceptando a gente ¿Qué haces? Acepta Acepta a gente Acepta a gente Yo estoy poniendo La miniatura Del directo Así entra Acepta a gente Aunque si no Con esa Miniatura Mierde Miniatura Pues no entra Nadie ¿Sabes? Vale Pongo una miniatura Ahí todo Dos flamas Espérate Voy a aceptar Acepta a gente No la El problema Es que la gente Que la gente Que la gente Envíe invitaciones No tranqui Tranqui No La gente No va a enviar Nada Porque somos Nosotros Los que vamos A jugar ¿Vale? Hola Soy sub De Project Play Ya está Venga Vale Tu canal ¿No? Vale Perfecto Ya tengo La gente Agregada Tranquilos Chicos Tranquilos Que vamos A agregar A suscriptores Y así Jugar con vosotros ¿Vale? Con un mensaje No Tranquilos No pongáis Nada Solamente Enviad La solicitud Luego Sabrá Quien es La gente Que es Su amiga Y Que no Yo lo digo Por si acaso Vamos a poner Tu canal Canal De El Level El level Es el compañero Con quien estoy Hoy Es el que me dejó La play Para jugar Y para Hacer el directo Que si no Me la dejara Pues hoy No vais a tener Directo Ni voy a poder Grabar vídeos ¿Sabes? Pero Ha sido buena gente Nos ha dejado Su canal Es buena gente Es buena gente Que pasaros por su canal Que está en la descripción Cuando acabe El directo Cuando Yo que sé Cuando se dé la gana Básicamente Nunca sé tu nombre Tío Tienes que cambiarlo Tío Me está rayando Mira que pues El level Mira como está escrito ¿Ves? Una cosa ¿Cómo que yo he acabado La ventana? Igual Nos vamos de excursión Vale Ya está todo arreglado Perfecto Prosen ¿Cómo te llamas? El ID El ID está en la descripción ¿Vale? El ID está en la descripción No es mi PS4 ¿Vale chicos? No es mi PS4 Eh Altos silbios Saludos Eh Ya aceptamos A mucha gente Y no sé Cuando lleguen más solicitudes Pues vamos a ir Aceptando a más peña De momento Vamos a ir jugando A minijuegos Y guapos Ahí tú guapos Tú flamas Y ya está ¿Vale? Vamos a ver Mamita ¿Cómo se hacía esto aquí? Vamos a buscar Minijuegos Actividades Jugar actividad Creadas por Rockstar Games Carreras Modo de adversario Versus Hay que hacer una bestia Tío La bestia Tiene que morar un huevo La bestia ¿Qué queréis? ¿Qué queréis chicos? Venga Sí, sí ¿Qué queréis jugar? Sumo El modo sumo Ya sabéis que son coches Encima de edificios O tanques contra pelotas O como se diga Contra rinos Hay rinos contra... Están diciendo modo sumo Vosotros decidid un minijuego Que haya sacado últimamente Rockstar Y vamos a ir jugándolo ¿Vale? Es como vosotros deseéis ¿Vale? Me apetezca vosotros Ahí ya está Creo que YouTube va a laggear ¿Eh? No, yo lo estoy viendo todo Lo de los visitas Sí Y ahí pone 30 Es el real se supone Va un poco... Mal Estoy viendo una sombra De mi coche torrada Mira Ah, no, no, no Da igual Es la hierba Es la hierba Suena con doble sentido ¿Sabes? Hostia Mira donde me he quedado Tío Vale Teníamos que haber Toneado un coche Que hemos llamado Pero... Teníamos Teníamos Vale Vamos a poner Acción Espera que voy A poner A ver Solicitud Vaciar Acceso vehículo Abrir puertas Funciono de control De un motor chat Nadie Vale, bien, bien, bien Vale Voy a ponerle reapareciones ¿De qué te estás riendo? Creo que la música Del politoro Del teléfono No se escucha ¿Qué? Me están llamando Del teléfono Pero que no se escucha El real o Barça No sé Yo no quiero decir Nada Respecto de eso Projen Pregunto tu nombre real PS3 Tengo agregado Te tengo agregado ¿Eh? Projen Pregunto tu nombre real En PS3 Te tengo Ah, yo me llamo Mohamed 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 Ali Oh, parça Hostia 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 Vale, vale Hostia, tío Que no paran de atropellarme Que no paran de atropellarme Que no Tío, de atropellarme Me están haciendo bullying A ver Yo de verdad Yo veo un hombre Parado en medio de la carretera Y tengo prisa Y no lo pienso dos veces Le paso por encima Que mala people Que mala people Vale Mohamed Dalí Es Ali Saludame Saludos Señor Ampar Saludos Chavitos Saludos Blender David Guidiño Jesús David Guidiño Otra vez Dani Rock Saludos para todos vosotros Sí Y vamos a ver Si me traen el vehículo Espero que no me atropelle a nadie Corre, 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 corre Madre mía Corre, corre Salta Corre Corre Ay, ay Hostia ¿Es real? Esa es la moral del partido En serio es rojo No me jodas Vale Que no me habéis dicho Pues nada A jugar en modo sumo Y ya está A jugar en modo sumo 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 de chocolate Y hay Y va y niño No sé si existe Pero no Yo lo digo porque sí Vale ¿Dónde lo puedo encontrar El modo sumo este? Es en ¿Es por Robstar? En Robstar no Sí, sí Es de Robstar esa Bestia Jugar Curta la muerte No sé Espera aquí sumo Vamos a ver dónde Encuentra Hay doble RP ¿Vale? Hay doble RP Vale a ver dónde lo podemos Jugar Quiero jugarlo encima del Maze Bank Llámame manco Llámame gilipollas ¿Qué coño es el RP? El RP es Madre mía Es para subir de nivel Loco Es como el Call of Duty Para ir subiendo Ah, vale Es que yo juego al LOL Y el RP Son los dinericos La sabrosura Vale, venga Ya hay gente aquí Pero ¿Qué cojones? Pues nada Yo quería invitar a suscriptores Pero no No quieren ¿Sabes? No quieren Espera que les invito A mis amigos Todos A si se unen Ahí está Yo he invitado Yo he invitado Y que quiera entrar Pues que entre ¿Qué pasa? Dicen que eres explosivo Lo soy Lo soy Soy explosivo Vamos Vale, ahí está No sé si será suscriptor o no Pero es lo menos importante Ahora mismo Y vamos a jugar ahí Sumo No No Guidiño No Guidiño 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 Vale En todos los directos igual Vaya bullying Vaya bullying Que te estamos haciendo compañero Te odiamos Te odiamos a muerte Que no Te queremos Te queremos Te queremos mucho Vale, a ver si el pargel este juega No sé por qué me ha metido en sucesión Una cosa Sí ¿Por qué le invitas a los suscriptores? Es lo que estoy haciendo Y esperando que se unan Ah, vale Yo que sé Me quedan pronto Ah, vale, vale No te me rayes ¿El Vicente está en el directo? Mi gato explotó Ah, pues no pasa nada No pasa nada Ya, ya Ya volverá Venga Pregúntale a Vicente si está en el directo Es que no tengo ni idea ¿Por qué es gordo ese tío? Oh, what the fuck Demasiados donuts, tío Demasiados donuts Tiene la cara gorda Pero el cuerpo es flaco ¿Qué cojones es eso? Es el típico caramelón Dice Projen con 17 años Yo creía con 14 Madre, ya me gustaría Soy rosa No me jodas, tío No, tío No, tío Tiene tan suaje Esto es kawaii ¿Qué me cojo, chicos? Panto, tenéis 19 segundos Va Va Sí, está el Vicente en el directo Madre mía Vale ¿Qué me cojo? ¿Qué coche? ¿Rosa? O sea, Panto ¿Y si tenéis 7 segundos, eh? Pues yo creo que le vas a tener que elegir Pues de fe Creo que no les llega Les llega tarde No sé qué he cogido Me da igual Me da igual Me da igual ¿Qué coge? Madre mía Vaya mierda, cóchelo Es el mono volumen que tiene mi madre, tío Es el mono volumen de mi madre, tío Vamos a salirnos de... Oh, my God Oh, my fucking God Vamos Venga Hacerme bullying, cabrones Fuck you, bitch Que no vengas a por mí, desgraciadeta Déjame en paz Déjame vivir La vida Hostia, tío La voy a palmar La palmo La palmo Hostia, me salvó la vida Me salvó la vida Venga, 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 venga Se la juego, se la juego Y a verás tú A mí no, desgraciado ¿Ese helicóptero de dónde coño sale? No sé, los Illuminatis Uy, 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 uy Que la liamos Estamos... Estamos a nada Mira, 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 no No, no, me quedo solo Me quedo solo Estaba mirando al desgraciado del lado No, tío No explote No, ahora no No, no, tío Antes molabas, tío Yo antes molaba, tío Es que... No, tío Aquí no hay excusa Yo me tengo... Me tengo que cagar De todo lo manejable, tío Quiero resultados Dios mío Vale Es que yo quiero jugar con suscriptores Esto, gente random, tío No sé de dónde salen Ay, loco Ay, Dios mío Vale, vale Vicente, creo que has tardado demasiado De decir panto Pero bueno No pasa nada Ha tardado demasiado Se acaba la partida Y se escogió panto Ya, ya, a ver Dame, dame, dame Quiero jugar, tío ¿Quieres jugar tú? A ver qué haces A ver qué haces Quiero verlo A ver si haces algo épico ¿Sabes? No te me muera No te me muera Por favor No te me muera Otra pelotas O como se diga Espero que me digáis El nombre de la actividad Y así Y así voy sabiendo Cómo se llama Para unirme muy rápidamente ¿Vale? Para no estar buscando ¿Y estos bukakes? No vaya par Y el dice El Vicente Acosta Acosta Vale Madre mía ¿Bukakes? 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 ¿Qué hace el editor Pero a ese tío? No sé Es de la prensa Yo qué sé La prensa Eres famoso Eres famoso Eres famoso No, 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 no Sí, 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 sí ¿Listo? Tíralo Tíralo Pinche pendejo La fuerza de Alcala Lo A tomar por car Caza de Rhinos Vale Se llama Caza de Rhinos Muy bien Ellos sí que se saben Los títulos Voy a cambiar Este mierda Título que he puesto aquí A ver Creo que es lo mismo Pero yo lo pongo Porque soy un chulo ¿Vale? Wais y molones Igual se moló Vale Vale A ver Eh, eh, eh ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Has abandonado la aplicación? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Se ha parado en directo? No ¿Qué dices? ¿Qué? ¿Pero qué me estás contando? Vale, vale, vale ¿Qué me estás contando? A ver ¿Qué cojones ha pasado? Vale Ahí La musiquita Tengo guapa Ahora juego yo ¿Vale? Chicos Ahora voy a intentar no manquear Ahora voy a hacer fucus Ay, yo que sea un panto de esto Mira, por ejemplo Este Todo Madre mía Buena No hagas la cagada Vale, vale Espérate Ah, mierda Este coche es eléctrico Por eso va Con las ruedas Mira, mira Que proa Se va con las ruedas delante ¿Qué cojones? Que proa Vale, vale ¿Qué hacen, tío? Se están Abrazando Creo, creo Que se están dando Besos de buenas noches Y eso no me la Mira, mira Mira Le estoy siguiendo Este coche es bueno, eh O sea Le puedes seguir El rollito, ¿sabes? En plan Hola Suculento Que suculento Hostia Este ya está Vale, ahora Solo quedamos Nosotros dos ¿Vale? Vale, chicos Espero no decepcionaros Mira, le voy a hacer Toda la crezca Ahí No, no Este coche no tiene potencia ¿Vale? Vale Vale Me revelo Vale 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 No, no No me la líe Vamos No, no tiene fuerza Este mierda Coche, tío Vale Me está Me está Me está Me está vacilando Me está vacilando ¿Acaso yo quiero acabar? No sé cuántas Cuentas O sea Cuántas partidas Lo hizo Yo me voy a largar, eh Cuando se acabe Porque si no Vale Bien Ahí estoy Estoy ahí Saludos Saludos para E-Plax 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 Vamos Ahí, ahí Saludos para The Jacob Games Para Jijus 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 No, Jijus No, Jijus 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 Vale, vale Ojo Tío, esto es Súper complicado Aunque parezca Que Aunque en los vídeos Parezca fácil De las pros ¿En qué vídeos? Pues de la peña Parezca fácil Es súper difícil Porque yo lo veía fácil Pero ahora que lo estoy mirando Es bastante complicado ¿Qué hace? ¿Qué hace? Que estoy contra pared ¿Pero qué hace? Pariel Pero Pero madre Que me quiere Mira, le voy a dejar Venga Pues a ver qué hace Venga Me pongo en primera persona Es una tía Voy a intentar legal con ella Le pito Le pito Jijus Ha sido una serenata romántica Hostia Hostia ¿Qué es esta? Se le está quemando el coche Jijus Pero qué tío Soy el puto agua ¿Vale? ¿Entendéis? Así se gana Chavales Así se gana Una partida De estas ¿Vale? El id está en la descripción ¿Vale? El id está en la descripción Y ahí me podéis agregar Madre mía Qué bargain Tío Qué bargain Es demasiado Projen Para que te confundas Con mi nombre Solo dime Guadi Pues eso es más Guadi No pasa nada No pasa nada Ahora le diremos Guadi 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 Ese se mata solo Y este también Gané la partida Otra vez Madre mía Es que nadie puede Conmigo Partida ganador Por favor Ya No voy a cambiar Ahora Tranquilo Espérame Es que vaya partida Es que aquí nos hemos marcado Madre mía Madre mía Es que ganamos Ganamos Nuestra primera partida De estas En play 4 Esto si que es otra cosa Mariposón Vale Voy de rosa Que eso es lo peor Vale Eso es lo peor de todo Pero bueno Nosotros nos aguantamos Vale Ahora que queréis que haga Toneo un coche O jugamos al juego De Como se llamaba Caza No 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 Caza de rinos No se llamaba Vale pues Jugamos a caza de rinos O toneamos un vehículo Ahora Vosotros Toneáis Vale están diciendo Caza de rinos Pues va Un like Le dejo like No me deja dar like Pues nada No puedo dar like Madre mía Madre mía La de minijuegos Que hay Un montón Es tan tope guapo Vale Acepta la peña Mientras vamos Vamos O sea Cargando la party La party party Saludos Javier Muñez Muñoz 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 Es así Es que parkour Tío A mi me parecen Bastante aburridos La verdad Que te diga Los parkour Me parecen bastante aburridos A ver si me sale algo Muy épico hoy Así lo hago otra vez Sabéis Hay un doble giro No 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 Luego de esto O sea Luego de jugar A caza de rinos Vamos a hacer Un parkour Un tope guapo Un tope de bueno Un tope de power Por cierto Por donde me quedé antes ¿Sabes por qué las focas en el circo Miran hacia arriba? ¿Por qué? Porque es donde están los focos Está guapo Está guapo Es una puta mierda No a mi me mola Me mola tío A mi me mola A mi me mola El peor es el que te dije otro día El barco Los ladrones Y el huevo Eso es lo peor Es hermoso tío Vamos vamos Cargando Pues nada Esperando ¿Qué recomiendan? PS4 Xbox One O un buen PC gaming Un buen PC gaming Un buen PC gaming Si tienes GTA Ya lo petas Y comods Y todo A mi me gustaría Pero no hay suficiente Para comprarse Hombre Eso es complicado Si piensa que un PC gaming Que tiene un PC gaming Es que ahora no tengo nada No tengo ni PC Ni PS3 Ni PS4 Eso es lo peor de todo Es lo más que me cabrea Vale Vamos a ver señores A ver que dicen ustedes Invítame ¿Les has aceptado a todos? Evidentemente compañero Vale perfecto Perfecto Lucas saludos Y bueno Y The Jacob Games Saludos PS4 No se Yo le recomendaría Un buen PC Si un PC gaming Ya te aceptamos DJ Arthur Mex Creo que ya te aceptamos Hace rato A ver si cargan Espero que no me tere Al modo historia Que si no la liamos Y me cago en todo Son muertos Ya te lo digo Aplasta Empuja Y esquiva Madre mía Al modo sumo Es bastante guapo Pero yo jugué a cazas contra rinos Y está muy guapo Si si Cazas Espero que sea el tanque Y los voy a apretar a dos Rinos contra coches De esos de mierda Lo jugué y ¿Tú duermes con peluches? No tío ¿Qué haces con un plátano ahí? No te lo meterás No, no No, no ¿Verdad? Vale, vale Una campo esta Y la gente viera esto Lo mejor fliparía un poco Ya, ya, ya Eso es bastante flipante Vale Vamos a ver Vamos a esperar Porque si quieres agrar Me llamo Dan Ninja No puedo agregar a gente ahora Porque estamos haciendo un directo Solamente vosotros me tenéis que mandar ¿Vale? Se ha producido un error Es que yo me cago en todo Abandonando la sesión ¿Really nigga? Pues eso Que me vais mandando vosotros La solicitud No puedo mandarlos a vosotros La solicitud está en la descripción del vídeo ¿Vale? Así que Venga Del directo Mejor dicho Vale A ver ¿Qué pasa? ¿Dónde me va a enviar? Espero que no me mande al modo historia Por favor ¿Eh? Muerto Y cago en todo Ahí tienes la cara de... Ah sí Vamos a jugar En una sesión privada De amigos Y así será mucho mejor ¿No? Sí Así voy Así entran solos Y ya está No hace falta que invite a nadie Yo lo veo Tú lo ves Todos lo vemos Ahí Sesión de amigos privada Así Así podéis unir todos Los que están en PS4 ¿Vale? El típico error de la PS3 El puto error Solo con transmisión PS4 Android Con una app Remote play Sí pero eso es con el... Sí Eso es Pero eso es con el... ¿Cómo se llama? Con el... Con el Z... Con el Z... 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 Z4 Z4 What the fuck Yo no he escuchado nada Voy a hacer como el que no he escuchado nada Es que no sé de qué estáis hablando Que puedes jugar con el móvil en la play Como si fuera un... Un mando Y también puedes jugar con el móvil No me expliques más que no pez posta a ti Es como si fuera una pantalla tío Madre mía Aparecemos en mi yate por favor Lucas Saludos para este compañero Tú también Tienes la espalda Madre mía Que, 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 que Es que soy demasiado rico tío Por favor Vale A ver si salimos ya de esto tío Es que si no Sobran los dinericos Sobran los dineros Vale Vamos a jugar a un modo... A un modo juego Y ya está tío Vale Ahora El problema ¿Dónde está el tanque de contrarreignos este? A ver hijo mío No Ahí no está A mí no me jodas A ver Mentalidad de asalto Hasta el final Caza Vale Quiero en la base militar Hostia Me sale a la primera Vamos a ver lo que hay primero Para no... También hay uno que está... Ese es una mierda Sí, sí Eso es muy caca Ay, ay En el aeropuerto está bastante top Vamos a jugar en el aeropuerto Mierda No espera que se unan los subs No esperé Son mala gente Ese personaje con un yate Y yo con una caja de cartón Tú también puedes unirte El siguiente amigo No sé No sé qué Bueno, da igual Este es de la crew No sé cómo lo ha hecho, tío Si no tengo crew En PS4 yo Bueno, da igual, tío Hora actual Mañana Mediodía Despejado Equilibrio de cupos Sí Así no No va a haber injusticias Ropa Temático Me da igual Lo que sea Está viendo también el DJ Arturo Sí, sí, sí Todoterrenos Cámara Ninguna Forzar cámara Primera persona ¡Uh! Sería bastante guay Primera persona No, pero no Sería una puta No voy a ser mala gente No voy a ser mala gente Sería una puta Vale, vamos a invitar Vale, vamos a invitar a todos los amigos Eh Bueno, da igual Yo invito a todo el mundo Porque aquí no tengo crew Y no se va a unir mi padre Vale Eh, eh ¿Qué he hecho ahí? Ahí te la ha jugado Invitamos, invitamos Invitamos Y que se una la gente Vamos a esperar Un momentín Hasta que se una Y ya está ¿Vale? Ok Ya estamos Vale, vamos a ver Saluda a mí Saludos a mí DJ Artur Mex Saludos Ponga la máxima ronda Ponga la máxima ronda No, eso sería muy aburrido Tío Dos rondas ya basta Eh Quiero jugar Es que yo quiero jugar A todos los posibles O sea A todos los modos de juegos posibles Y ya está Bueno, tres personas Oye Que han tenido tiempo No sé por qué DJ Artur Mex Que se ha unido Y en seco se ha Sí, sí, sí Se le habrá ido Es que no sé por qué No he puesto en privada Tío A accesibilidad Cerrada Tío Es que me cago en todo Soy tonto Soy retrasado mental Eh Benjamín Morales Saludos Compañeros Saludos para Seba Chavarera Please Smack Six Please What the fuck Envita de nuevo No puedo Porque ya empezó Tío Es que me cago en todo Vale Soldado Victoria me la pela Lanzar beso Venga Lanzamos beso Por favor Vale No quiero Quiero el tanque No, no Pero tienes que ir Ahora mismo Ahora Tú Tienes que ir A reventar al tanque Tú tienes que ir tirando Ah Vale Pero yo quiero estar aquí Fuck you up Bitch Mira a mí Es que carita tan bonita Y tan mona tiene Es que Es que Tiene cara de comer Muchos bollos La verdad Es que se ve muy bien ¿Por qué La máscara se ve así Tío Dentro de los coches Se ve mal Dentro del coche Como si fuera un puto casco Ya, ya Vamos a poner la mina Ahí está Son gratis Son gratis Eh, qué hace Es tonto Es tonto Es tonto Ya empezamos Con los subs Que me cabrean Por favor Que no quiero esto También en Play 4 Madre mía Se la comió Se la comió Con patatitas Es reventar Es reventarle Es reventarle Es reventarle Pero por qué ¿Por qué es un helicóptero Tío Reventalo Cogelo del cuello Arrastralo Arrastralo No sé de qué estoy haciendo Tío Estoy Hostia A chuparla Madre mía Eso dolió mucho Eso dolió mucho Eso me dio en el colasondo De aquí, ¿no? Vale A ver Es que No voy a Concentrarme en los comentarios Voy a Solo por el tanque Tú ya te concentras Tú ya te concentras Saludos desde Chile Saludos desde España Compañero Hostia Vale Me escondo aquí detrás Hostia Hostia Que se me quedó Tienes que reventar El tanque Hace cuatro bajos Vale No tiene más Madre mía Eh Que soy el único Que le ha dado, eh La verdad Es que soy el único Que le ha dado Ahí lo pone Cuando le doy Se va bajando La vida del títel La La De momento De momento No, no, no No, no No, no Mientras le tiro un T4 Madre Me suicido Soy un terrorist Me vale verga la vida Vale verga la vida Me vale verga la vida Vale, vale Mira, mira Oye El compañero También lo está reventando No, no El compañero No El compañero Le ha quitado Una gente Vale, vale Vale Ojo 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 Vamos Lo petáis Lo petáis Vamos Me ha fallado Bien, bien Lo petamos Lo petamos Vamos a petal Le vamos a petal Está un T4 Pero yo en suco Está un T4 Si lo consigo Voy a ser el tanque Por favor Por favor El del otro equipo Déjame Déjame destrozarle La vida Que quiero ser el tanque Por primera vez En mi vida Vamos a tener ¿Quién se la tiene? Mapache tonto Ha hecho volar Mierda Tío Me cago en el chup Dios Tío Qué mala A billboard Yo quería ser el que Lo destroce Tío Pero bueno Bueno No pasa nada Vale Yo soy de Chile Y yo soy de España Bueno De Marruecos Más o menos Saludos para tu novia Paloma Señor Benjamín Morales Mira, mira Lucas Dándose flores Diciendo que es el mejor Madre mía Madre mía Hola El primer directo que veo Rosin Castillo Pues gózalo Pues bienvenido ¿Por qué quiere que te diga? Vale, vale Se está cargando Bien, bien, bien Vamos, vamos Esto está guay Se está siendo Bastante guay Bonito la verdad Está siendo hermoso Otra vez tío Ahora no tengo más cara Oye Muy bien ¿Por qué puede? Porque puede el GTA Están hablando Les estoy escuchando Voy a apagar la red Que me está poniendo Bastante nervioso tío No, pero Pienso que en el directo Que no hable No sé si les está Escuchando Tía, que viene 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 Eh, viene Ah, ah Dios mío Este se nota que es pro, eh Hay que tener cuidado Y hay que estar quieto Porque ese no Nos Sí, ya sé dónde lo he escuchado Esto, ya está Vale Vamos a ver Ah Le lanzo Que le lances De clase De Vale Lucas El mejor nivel 4 Vale, vale, vale Le he dado, le he dado, le he dado Oye, le he dado Está bien Tiene otra cuenta En la que es nivel 300 Pues no pasa nada El nivel 4 es para Reventar a los nubes Ah, vale Vale, vale Bien, bien Este modo de juego está guay Pero cuando eres el coche No mola No mola nada Voy a aprovechar El bug Tranquilo Tranquilo Es que molaría esto En 2 puntos Pero estaría A ver El suscriptor A ver si nos ponemos De acuerdo Y vienes Y le reventamos Oye A ver Si me quieres dejar en paz También estaría muy guapo Es que me está Me está tocando La moral De la verdad Oye Que no le estamos Haciendo daño Ni nada De hecho hay pam pam En el culete A ver Vamos a ver Si lo tiro No, aquí no Vamos a calmarlo Vamos a calmarlo Dicen que si fuera Nuestro último día en la tierra No lo daríamos Tío ¿Por qué no le baja la vida? Se le ha explotado Dos Cuatro Se le ha caído Trabaja la vida Capullo Mira Pero lo ha hecho El otro suscriptor Oye Oye Nos preguntaban Si fuera Nuestro último día Si fuera Nuestro último día En la tierra ¿Qué haríamos? Yo que sé A lo mejor Jogo un banco Tío Yo que sé Que que haga Esto me lo dice Yo que sé Está con mi familia Yo barco Pero ¿Dónde vas a conseguir El dinero? Robo el barco Y robo la Ah ¿Cómo robar Esta persona? Bueno Eso no quiero saberlo Vale 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 Vamos 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 Es que a este tío Es invincible O algo Es invincible Yo me cago en todo Ay Dios mío Tío Que no Que no Levantad las manos Y dar la energía No es imposible Ya esto Ya es Tira un C4 Jame 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 A tomar Es para que me pongo Esto en facebook Que estamos en directo Que me olvidé Creo que se puede Compartir Desde aquí No Si Esto ya no hace falta Ve haciendo todo tú Voy haciendo todo yo Saliendo, pon modo libre, ¿vale? Quédate Yo voy poniendo las cosas Oye, ¿hacemos bestia? ¿Eh? No sé Es que es de noche, no me gusta la noche Dale a like Dale a like Que si no le das a like serán mala gente No sé cómo darle a like Pues es mal Ahí lo pongo en Facebook Ahí está Publicar en Facebook Extracción Efecto de túnel ¿Qué estás haciendo? Que te salgas a modo libre ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué has hecho? No le das a modo libre Madre mía que nos la ha liado Que tenías que darle a modo libre No salirte Es que ahora vamos a salir en una sesión que flipas No sé dónde vamos a caer Es que teníamos que volver a nuestra sesión con los sub Ya la has liado Es gracioso Ya la has liado No, no Para mí no es gracioso Ya te lo digo Vale ¿Cuál es la mala noticia? Ah, sí, sí, sí Tengo una mala noticia Sí No sé si contarlo ahora o contarlo en un vídeo aparte Yo tampoco la sé Ya, tú tampoco la sabes Creo que no te lo he contado No sé No, no, no A mí tus cosas me las cuentas poco Ah, vale Estamos en una sesión por invitación Vale, vale Pues ¿Y la mala noticia por ejemplo? Pues que No sé si contarlo ahora, tío Cuéntale en directo y luego cuéntale en un vídeo Es que quiero hacer ¿Sabes? Quiero hacer Hype Quiero hacer el hype, tío Por una mala noticia Es lo que estaba pensando ya ¿Cómo lo peto, por favor? El hype por la mala noticia Vale, vale Ahí está Vamos a enviar La gente, la gente está en plan Dilo, dilo, dilo A ver Dudo ahora Me tengo que ir a comer Pues no pasa nada Vete a comer Vuelve Vale, ya está Ya he invitado a los subs que había Vamos a hacer una carrera ahora Vamos a hacer una carrera Espero que me salga algo épico como la otra vez Que si no, yo me voy a cagar en todo En todo Madre mía, el personajito más guapo de GTA V ¿Qué se pone en primera persona? Voy a coger un arma Que me mole mucho Por ejemplo esta Que no me mola nada Pero bueno Voy a coger otra Me encanta con la arma que me mole mucho Por ejemplo esta Que no me mola nada Mira, mira las balas Es que mola un montón, tío Mira Es que Oh, Dios Parece que a los dutos Hacemos la vuelta Ahí está Madre mía Como lo flipa Como lo goza Como lo goza mi niño Vale Vamos a correr Madre mía Madre mía Madre mía Hacemos la ruleta No, estamos saltando Así se hace la ruleta Me da igual Me da igual Soy un rebelde No sé por qué se está poniendo en pasivo Si no, mato a nadie Soy buena gente Que te quede el pasivo Vale Ok 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 Morir, morir, morir Yo no sé, tío ¿Por qué había un poli detrás? Dice el Antonio Que lo puede El que? Anto Silva Pero yo le llamo Antonio Ah, vale Vale, vale, vale ¿Ya están todos? A ver cuánta gente está metido Dos, vale Oye Que está bien Está bien Está bien, pasó ya Te mato porque puedo ¿Te mato a seis? No, me he equivocado Me has venido ahí De repente Lo siento Dios Sabes que te quiero mucho Que no quiero entrar ahí Que no quiero contarle ahora Quiero hacerlo en un vídeo aparte Teo No sé, tío Es que quiero poner hype Que no sé Lo voy a decir No sé cuándo Lo voy a decir En este directo Pero no sé cuándo ¿Sabes? Voy a buscar el nombre Hostia Lo siento, eh Vale Vale, me voy a matar O matame tú Hostia Madre mía Mira, mira lo que descubro Vamos a poner esto La escopeta Que todo lo peta Hostia Pues lo siento, tío Es que ha salido de la nada Y todos lo habéis visto Quiero que me maten, tío Matadme Ahí está Ahí está Vale Con el tanque Tu mamá es hombre No Soy el que te mató Bueno, no me mató nadie Money, bitch No sé qué No sé qué Cuánto No, que pasa nada Dilo, pero bien Cuando va su madre Es un hombre ¿Qué dice, tío? Vale, me voy a quitar esto Vamos a Vamos a jugar a una carrerita Si, tío, guapa Toto, toto, flamenca Toto flamenca Toto flamenca ¿Qué? ¿Un problema? Toto flamenca No hay actividades disponibles ¿Por qué? Ah, sí Es marcadas Que soy tonto ¡Eh, eh, eh! No, no No, no No, por favor Please, no No, no Please, no Eh, tío, para, para Mira la mala gente Tú, tú mira Es que es mala gente, tío ¿Esto es la reacción? ¿Es mala gente? Esto, esto, esto Por favor Esto, es que esto Puede ser la carrera del año Vamos a intentar Entrar a Social Club Por cierto Social Club Social Club Así marcamos carreras Para el vídeo de os Social Club Ahí está Estándar Mediodía Total, 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 total Vehículos Personales Alcanzar Niveles de búsqueda Rebujo Cámara forzada No Destruir Música No quiero musiquita Confirmamos ajustes Todos de las Todos de la sesión actual Invitar A mis amigos Siempre me equivoco Ahí Ahí está A ver Qué bueno Estoy haciendo una canción Con el ruido Del Del Hasta que el aburrimiento Hasta que el aburrimiento Uy, madre mía Le estoy escuchando Espero que Que no ¿Sabes? Que no Que no se le escuche En el directo Mira, se le escucha Es que no quiero Que se escuche Nadie Claro Vale Vamos a ver Vamos a ver Vídeos Juegos Claro que sí Campeón Lo vamos a hacer aquí A ver Iniciar sesión En social club Sí, sí, sí En esta carrera Mismo Vicente Vale, vale Sin guild Aún lo tiene guardado Mejor Mejor Yo lo hice por si acaso Lo guardé Vale A ver Social club Vídeos Ah, sí Vamos a empezar ya Cuando entre el señorito Quiero marcarme Las actividades Tío ¿Cómo entro al GTA A su podla Somos cuatro? Pues venga Vale Voy a entrar Para marcarme Para grabarlas ahora Y para O sea Para ir subiendo ¿Sabes? Para no tener el canal Hay tope de muerto Vale Lo vamos a poner Play 4 No sé qué Vale Ahí está Este es Este es bueno El coche Este Pero aquí creo que van a haber Wallwrights A ver Eh, T20, T20 ¿Dónde está? No, lo tengo Oh, lo exploté Puta life Puta life Bitch Mother Da igual Da igual Soy tan rebelde Que voy a jugar Con este coche Es que lo gracioso Voy a perder Lo gracioso es que vas a hacer Los wallwrights Con eso Con el culo ¿Sabes? Ya, eh A ver, a ver Cómo vamos a hacer Los wallwrights Con este coche Eh, eh, eh Qué mala people Por favor Qué mala people Ahí en T4 ¿Vale? Vamos Sí, te escucho Pero no quiero Hablar contigo Porque estoy haciendo Porque estoy haciendo Directo ¿Vale? 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 No te caigas Pero no Es que este coche No tiene velocidad A mí no me jodas A mí no me trole Yo me cago en tú Ya te lo he dicho Ay, Dios mío Ya me lo has dicho Lo sé, lo sé Vale, vale Ojo, ojo Ojo Lo que voy a hacer Luego cuando salgamos Vamos a Hacerlo bien Vale, vale, vale Es que va muy mal Tío, mira No hay potencia Tío, no hay potencia Ay, Dios mío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Que no, que no Tío, que no Esto no Espérate Dame tu rebufo Dame tu rebufo Ay, ay Es que necesito Rebufo de alguien Porque si no Vale, vamos No, tío Ay, Dios mío Ay, Dios mío Vale, vale Bien, bien, bien Ok Es que no se puede, tío Me tengo que salir De la carrera Seguramente, tío Es que es imposible Es imposible, tío No O sea, se cae Se cae Mira, mira No hay potencia No hay potencia Tú no vas a hacer nada ¿Sabes? Por probar Tío, madre mía Tío Es que no O sea Yo subo Mira 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 el spam Mira el spam Dios mío Vale Qué pena Estoy jugando en Black Ops 3 El branch Es el mejor Es que al tope Es que no sé Tío Es que no se puede No se puede Que haces, tío ¿Qué? A ver A ver A ver Puesto así Repareces Vale Ya la liamos Es que esta carrera Creo que lo voy a grabar ¿Eh? ¿Sí? ¿Qué te parece? Es que la voy a grabar luego Bien hecha Bien hecha Con un coche ahí Toper rápido Madre mía Es que no Vale Mirad cómo se hace esto Toper rápido ¿Ves? Vale A ver Dice He jugado GTA 3 años Y me anurré Vale Dice No estoy spameando Tonto acaso Dice Es que ya se va a quedar No digas lo que no Con los vídeos Que subes Llegarás a los Que Hostia Eso demasiado La del partner Ahora vas a jugar En PS4 No 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 Esperate Que ahora Eso Os lo explico Me han salido Varios gallos Ahí Vamos a arreglar Nuestros coches Es que para jugar Tío No 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 Este no es Si es este Ponemos cámara Vamos Que funcione Tío No Así no funciona Bueno Da igual Lo habrán Pachado Yo que sé Tío Vamos a Hemos llamado al Pegaso No Aquí no Es que soy Noob ahora O que Es que hace tiempo Vamos a arreglar Tío Este directo Es que no No sé No Parece El más guay Del mundo Tío Quiero hacerlo Guay ¿Cómo puedo ser de servicio? Creo que podemos Hacernos Perfecto Perfecto Pets Pets Por cierto Hostia Me ha salto a mi tío ¿No? Ha sido algo raro Yo no he visto Tampoco Por cierto Suscribiros al canal De Elever Que está en la descripción Que es el que me dejó La play 4 Para poder hacer El directito O mejor Saquito Y nada Vamos a llamar A nuestro coche Lo vamos a trunear Vamos a hacer carreras Y luego Voy a grabar Varias carreras Y luego A ver el partido Barça Madrid ¿No? ¿Me han dicho? Ahí está Bueno, yo estoy durmiendo Para cuando No me digas Que vas a dormir A las 8 Pues nada Lo necesitas Vale Vamos a ver Hostia Señora Siento que Te voy a disparar En la cabeza Ups La moto es mía Vale Soy el más chungo Del barrio Vamos a coger la moto En primera persona Porque soy un chulo Esto es igual Que en la PS3 En primera persona Aquí De la moto Es lo mismo Vamos Madre mía Que guay Que chulo Que soy Soy un chulo Soy un chulo Hostia El coche Es que soy Soy tonto Ya me metí en mi mundo Es que eso pasa Que me choco Que no Si si Pero vamos a arreglar El coche Para hacer carreras Creo No Creo Pienso Espérate Vamos a ver Si tiene velocidad Y tal Para poder jugar Si No se si Tiene velocidad Mira Porque le disparé A una mujer En la cabeza Como a este hombre También le atropellé Porque soy mala pico Vale El Vicente es VIP Es especial El Vicente Es que hombre Va a dejarnos su cuenta Y tal Y Hombre Sin él Este directo No sería posible Porque nos ha dejado El juego Nos ha dejado todo Es buena people Es buena people Es buena people Vale Vamos a ponerle A ver Vamos a cambiarle el color A este coche Que no me mola nada Vamos a ponerlo Como en mi play 3 Vamos a ponerlo A tope white Vamos a quitarle esto Que no sirve para nada Ahí está Frenos al máximo Ya lo está Para choques Motor Vale Vamos a ponerle Pintura Una pintura guay Y bonita Como en plan Mate Metalizado Es lo que mola Vamos a hacerle un blanco La gente sigue aún con la mala noticia Adegual Dice Con mis putas conexiones En directo No es la Ruleta de cargados Es que O sea El Lanto Silva Tiene esa foto Puesta De perfil No se puede tomar Ese comentario Como malo Porque es como Gracioso ¿Sabéis? Vale ¿Qué color le pongo Tío? Violeta Vamos a ver tío Es que Tengo que ponerle A este ¿Qué te parece? Yo lo veo bien No, yo no Vale Es que la verdad Cualquier color me da igual Tú ponle algo Que Yo que sé Que te ilumine Que te dé suave Es que quiero que esté O sea O sea Que la gente lo perciba Como Yo que sé bien ¿Sabes? Que sea guapo A ver gente ¿Qué color ponemos? Tenemos pasta ¿No? Pues le ponemos de oro Porque somos así Oro puro No, no, no Que queda feo Tío No, no Pero ¿Qué color le ponemos? Que te decía La gente Oye ¿El rojo? Vamos a ponerle Es que Lo decimos A la gente Que lo decida No ¿Sabes? Como que todos Quieren Y no Uno quedará Descontento Y no quiero Eso Vale Vamos a ver Aquí Color secundario Le voy a poner Aquí un negrito No, pero eso no es negro Esos color vino Da igual Es un negro Aquí sí No ¿Cómo que no? Es un violeta oscuro Pues me debo Vale Es un vela Es que no se puede Tonear por dentro Este coche No Ahí te has columpiado No sé tío Yo pregunto ¿Sabes? Preguntar Es de buena gente A ver Ruedas Quiero unas ruedas Deportivas No Sería No De serie Tío Las de serie Están pepinas A ver Toneado Ahí está De serie Vamos a ponerle Para que Coja bien ¿No? Digamos A ver Si tiene algo Es que queda muy feo A mí las tiene molas mucho Son las de Lowrider Las de Lowrider Son muy pepinas Pero para los Los Wild Riders Como que no ¿Sabes? Vamos a ponerle Estas mismas Están guapas Vamos a ponerle Un color de llantas Y nos largamos Rápido Para hacer La carrerita Ya eh Que me está tocando La moral Esto de una Manera que flipas Vale Esto no Esto ya lo tiene Vale Que da igual Vamos a hacer Nosotros Yo que sea Una carrera Tío O algo Porque se ve Borroso Pierda No sé Que se ve borroso Creo que el fondo El fondo Se ve así El fondo Se ve así Dice Dice El Antonio Que tiene Un mega Yo antes tenía Dos megas De conexión Pues yo tengo Trescientos megas Y aún me quejo Se ve borroso Puta vida No sé que se ve borroso Pero bueno Vale Vamos a hacer Unas carreritas Que me voy a marcar Por cierto De aquí Ve invitando a gente A los amigos Sabes como se va Aquí No sé como ha entrado Un tío Mira Hay un tío aquí No sé como ha entrado Ahí Ahí Se escucha musiquita Bueno Ve invitando a todos Mientras voy buscando así Una carrera muy guay Tío Y ya está Vamos a ver Busca 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 10k Maravillas Yo quiero algo guapo Tío Yo quiero Yo quiero una carrera guapa Que te diga Que estás en PS4 Tío Es que si no Como que no Vamos Comenta Comenta Quiero que comentes Venga Es tu momento Para hacerte estrella Muy buenas a todos Guapísimo Yo voy invitando gente A todos por culo Ya se están uniendo Una vez ya se unan Ya iremos empezando Esta fucking shit Y mientras yo voy aquí Comenta en inglés ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Bienvenido a la... Es que ni Paco Lama Y Manolo González O sea No sé si era así Paco González Y Manolo Lama Ahí está Explícales quién es ¿Quién? El Paco Lama Joder tío En serio Yo lo sé Son... Son forces 4 Pero tú Por favor tío O sea Madre de Dios ¿Eh? Aquí Aquí Eso se tiene que saber Tío Si vas a ver el clásico Hoy Eso se tiene que saber Eso Se tiene que saber Es Es clave saber eso Si vas a ver el clásico Hoy El problema es La gente O sea La gente ¿Qué pensará? O sea La gente ¿Quién cree? O sea Yo 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 voy con el Barça Definitivamente Pero también hay gente Que es del Madrid No sé Pero yo Veo más fuerte últimamente Al Barça Que no al Madrid Si te digo la verdad Madre mía Pues se acabó Tu momento De hacerte estrella Me toca a mí Chicos Lo vamos a reventar ¿Les has invitado? Vale Perfecto Ahora Ahora Vamos a Meternos en una carrerita El señor Chris Si me deja ver Por favor Será Muy amable Vale Ahí está Actividades Marcadas Ey Decidme Que modo de juego Quieres que Que juguemos Chicos Y comentad Preguntas Lo que queréis Para contestarlas Y ya está Vale En la última Oye Oye ¿Qué hace? ¿Qué hace? Tete Vale Espérate A ver si El de abajo Es una super rampa De esa zona Para abajo Sí, sí, sí Lo he visto Lo he visto Quiero algo guay ¿Sabes? Quiero 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 UPS Muéstrate Vamos a ver Quiero lucir Básicamente Mejor dicho Hostia Y esto Bueno Vamos a pasar Que no hemos visto Nada Ahí Esta Esta La que acabo De De marcar La acabo De marcar En Play 3 Tengo que salir Del GTA Y tal Para que se me Guarde Pensaba Bueno Esto es algo positivo ¿No? Madre mía Los de Play O sea Los de Rockstar ¿Cómo cuidan A la Play 4? Yo me cago Un toso muerto Vamos a ver A GTA No la quiero Porque me van a destrozar ¿Vale? Y de Blastoise Ahí está Vale El número de vueltas Solo Dos O sea Como lo han puesto ahí Supongo que será Muy corta ¿No? Despejado Ahí está Me quiero emocionar Déjame Vale Ahí está Mirando Da igual A ver Si me invita A la sesión Yo Yo he invitado A los amigos Que tengo Y ya está ¿Vale? Y yo A los que tengo Como amigos Y ya está He invitado a todos No es mi culpa Que no se invite La Play ¿Vale? Hostia Ah vale A ver A ver Metemos ahí Caña Un minuto Vale Vamos a ir Yo voy a ir Marcando carreras Mientras se va Uniendo la gente Les doy Cuando se acabe El tiempo Empezamos la carrera Si no se une nadie Pues a tomar por saco ¿Qué quieres que diga? ¿Qué quieres que te haga? Hijo ¿Vale? Hostia Hay canciones Bastante O sea O sea Son muy profundas Son muy profundas Muy profundas Sí, sí, sí Ya está ¿Vamos a empezar o qué? 2K16 Es que no sé Si empezaría A ti Vamos a Amigos Tío Es que Es que no se une nadie Ahí está Yo he invitado Cuando se acabe el tiempo Pues ya está Vale Seguro que hay Algo en extremo Que diga Yo quiero entrar En el último segundo ¿Sabes? Se la juegan Se la juegan Se la juegan Demasiado Vale No hay una carrera Así guay Que pueda jugar Tío Una de estas Bajadas ¿Sabes? No hay Bajadas Tío ¿Dónde están? Ay Dios mío Pues nada No se une nadie Quiero una bajada Christian Pero si ya Pero si Si había una bajada No Esa no Esa ya la jugamos El otro directo Ah pues 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 busca una bajada Busca bajada Es que luego de esto voy a grabar Esta misma Aventura en pelotas En pelotas Ojo el nombre Ojo no Espero que no sea de estas fake Que últimamente en play 4 están siendo bastante trolls ¿Eh? Los cabrones Están siendo bastante trolls Y al final de la carrera te ponen una valla Para que no puedas pasar Siempre Ahora Mira que tenía el adder personalizado Es que yo me cago en todo mi vida De personalizado Por favor Es que los voy a reventar a todos Vale Vamos allá Carrera Tunnel Chas Ok Estamos Creo que es un túnel ¿Vale? Como he visto en la miniatura De la carrera Es la típica recta Que consiste en ir pillándose el puto rebufo Ya está No sé No, no Es un túnel Decía que Decía que era un túnel Vale Vamos a lucirnos ¿Por qué va más rápido que yo? Vale, vale, vale Ojo, ojo 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 Esto no lo he visto yo Ahí está Controlando al máximo Hostia es verdad Que está dentro de la base Lo más gracioso es que tienes La otra base militar Mira, mira Lo que he jodido de milagro Lo que he jodido de milagro Vale Vamos 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 a hacer un backflip Por mis chups Ahí está Progen Eso es un frontflip Mira, mira, mira Mira Qué clase Por favor Que por favor Tío Por favor Que te levante Ay, Dios mío Ya la he leado Por eso no me gusta hacer esto, eh Por esto Básicamente por esto, tío Vale Ahí está Vamos, corre Es que hay una musiquita muy profunda aquí, tío Ojo La hostia de ese coche Es la hostia de ese coche Eso sí que va a ser profunda Vamos a apagar la radio ¿Por qué estoy escuchando canciones, tío? Da igual, da igual Vamos Vale Yo me voy a centrar en ganar la carrera Ahí está ¿Se la lío? No Fucking bitch ¿Y este se...? ¿Qué? ¿Acaba de entrar por ahí? Como Pedro por su casa Como el puto amo, tío Vale Vale Eh, eh No me la líe Que soy buena gente O eso dice Vale, vale, vale Bien, bien, bien Vamos a alcanzar al primero ya Pero ya Por favor Casi Casi, casi entro, eh Casi, sí, sí Casi Vale Eso dice Vale, vale Va Bien, bien Oye, que voy muy bien, la verdad El coche está chulazo Sí, sí El coche ya está en la próxima Vale Imagínate esto encima GTA Flip No, tío No, 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 no No, tío Vale Ay, 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 ay Voy a ser el típico de legal No, sí, sí, sí No 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 Vale Vale Es que ese ¿Qué hace? ¿Qué hace? Es que me la ha querido el día Quítate, tío Vale, 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 vale Chicos Estamos yendo en la tercera posición Que vamos a pillarlos en breve Tranquilo Que se la van a liar O eso Dicen Sí, sí, sí Es que se hay militares encima ¿Sabes? Eso es lo peor Quítate Ahí está Uh-huh 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 Vale Bien, bien, bien Vamos, vamos, vamos Les vengo por aquí Por aquí Por aquí Ahí está, vale Bien Oye, que no sé cómo lo están haciendo Que están ahí demasiado pros con ellos mismos ¿Eh? Vale Ya, vamos adelante Le caigo en la cabeza Que no Tranquilo Ahí Controlando al Maximus ¿Qué hace el eléctoptero? ¿Qué hace? Están siendo demasiado partidos Ahí, ahí Hostia Pasa, pasa el canal Y mírate los que están comentando Que dicen y tal Mira lo que están diciendo Por ahí Es que lo peor Que no tengo blindaje ¿Sabes? Ahora es cuando explota mi coche Y me voy a dejar en todo Ahí, ahí Madre mía Pero quién es Bloqueale O sea, bloqueale No, que no quiero insultos Tío El que se esté insultando Lo voy a dejar Vale Ahí está Hostia, hostia, hostia Hostia Pero qué cojonis No, tío Y pasa, eh No, no, no Mames No mames No mames Penche pelotudo Me cago en tu Minecraft Mi libro Luna de Progen Está siendo un gran éxito En todos los países Hablantes Están Vale Mira el coche Es que no tiene blindaje Vale, vale, vale Quedamos en segunda posición De la Cipro Y en sí Sí, sí Mira, lees Se la ha liado Se la ha liado Bueno, yo no Hostia, no sé si va a llegar el coche Que será la mala suerte De este directo Ya te lo digo, eh Ojo, ojo Madre mía Quedó en segunda posición Vamos ahí Madre mía Entrando a lo grande Vale En Argentina ¿Qué se estaba insultando? A ver Eres feo que un poco orco Pero pedófilo ¿Acaso sabes qué? Espera, ¿quién empezó? No sé qué empezó aquí, tío Igualmente Niño Ratos No, no, no Se ha empezado Cierra el orto Pedazo Come y bien No sé qué pasa A ver ¿Quién insulta? Me deja ser el moderador Subo dos steps Sin copyright Madre mía Subo dos steps Sin copyright Espera Dani Es tu barra Javier Nadie te pierde No, vamos a ser positivos Sí, sí, sí Hombre Claro, hay que ser buena gente Pero ellos no siempre Dejamos like Vamos a dejar like Como vosotros Creo que vais a hacer ¿Verdad, chicos? ¿Verdad? Progenplay Es que me ofende Que no O sea Pasad de los comentarios Pasad de los comentarios De gente mala, tío Pasad de ellos Completamente Es que no entiendo Por qué hacen caso Es que Cuando más hagáis caso Más os van a insultar Más os vais a cabrear Y eso No mola, tío No mola Progenplay 2K16 2K17 Madre mía Tiene que hacerlos Vale Me he marcado antes Una carrera Bastante guay Bonita La verdad Espero probarla Y que esté Tochunga Que guapo Vamos a ver Es que ahora voy a grabar Algo Es que lo va a petar ¿Qué grabo? Por cierto Para mañana Grabo un toneo Primero Es que es lo primero Que voy a hacer Tonear un coche Lo grabo Y así Tener vídeos Tres vídeos Al menos Esta semana Tío Es que Tengo mala suerte La live Chicos Tengo mala suerte La live No tengo consola ¿Vale? No tengo consola La gente me odia Y voy a llorar Vale Vamos a ver Si Rockstar Le da grana Me deja en modo online Y así jugamos con vosotros Y también Me podéis enviar solicitudes Amigos Esta es la bajada épica Tío Que quiero Se llama Ultimate Mega Ramp Esto es Esto es lo guay Esto es lo Lo flipante Vale Eh Has recibido una invitación Grandfather 5 Chicos Que no me puedo unir a nadie ¿Vale? Chicos No me puedo unir a nadie Ahí está ¿Qué pasó? Vale, vale Mira que Y la gente dice Que cuenten la mala noticia Que la mala noticia No sé cuándo decirla En este directo Quiero dejaros hypeados ¿Eh? Con una mala noticia Oye Vale Mira este va a morir ¿Ves? Vale Ojo Lo que voy a hacer aquí Mira, 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 mira Mira, mira Todavía no he dicho La mala noticia Está ahí Haciendo hype Todo estoy haciendo hype Vale Espérate Vamos a empezar la carrera Y digo la mala noticia ¿Vale? Luego la voy a repitir En directo Porque aquí somos Pocas personitas Y es un sábado ¿Eh? No sé qué está pasando Pero bueno No pasa nada Es GTA 5 Y más negro Es que hace mucho Mucho tiempo 500 comentarios Vale Ultimate era Ultimate Eh Aquí Ultimate Mega Ram ¿Qué pasó? Vale, vale ¿Por qué? Estás escuchando un directo En 2.0 ¿Eh? Hombre, chaval Eres el único Plebejiado ¿Sabes? Plebejiado 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 Grande Maradona Grande Maradona Grande Zidane Grande Antonio Juan Ha muerto el pobre Bueno, no es pobre Bueno, no es pobre Era rico Pero bueno No se sabe Vale Y está despejado Mañana No, quiero lo de mediodía Que es lo guapo Y lo bonito Y ya está Vale, ahí está No quiero musiquita Aburridita Toda la sesión actual De la última actividad Y mis amiguetes Ya está, vale Hostia Hace una Hace ahí un ruedito Cuando invitas Bastante guayla Dale, dale, dale Espera, que invito a Peña Es que quiero carrera Con mucha gente Pero no entra a nadie ¿Tienes perro O alguna mascota? No, yo Dani Rock Dani Rock 5 Dani Rep 5 Pues no tengo animales No tengo animales Eso es muy malo Para mi cuerpo latino Pero bueno No parece nada Bueno Sería cuerpo africano ¿Sabes? ¿Cuerpo africano? Ay, ay Para mi cuerpo africano Soy africano Por si no No lo habéis notado Pero no soy negro ¿Vale? Así que no quiero ahí Vueling a tope de power No soy niger Aunque molaría La verdad Ser un niger Niger, niger, niger ¿Cuál es en la casa de alguien Que le robas la tele? Le robo la tele En la play Y hace no tengo que comprar No se dan ni cuenta De quién es Dani Rock Gracias por tu pregunta Podéis preguntarme Muchas cosas Venga Preguntadme lo que os dé la gana A ver si se une a alguien Tío Es que madre mía No ¿Barça o Madrid? Creo No sé Creo que Barça Que está siendo muy topo Últimamente Está jugando No, aunque no O sea Yo soy del Barça Pero lo digo porque Últimamente está jugando muy bien O sea Está tope Está ganando partidos Aún no ha perdido Hace como 40 partidos Que no pierde el Barça Lo está haciendo bastante bien Lo está haciendo bastante bien Vale Venga Vamos a jugar ya Que a mí no me gusta esperar No sé de lo que se espera mucho Y ya está Sí, en general Vale Bloquea a Javier Es el que empezó a insultar A Progen Y luego a mí Y a Dani Bueno Vamos a perdonar Vamos a perdonar Ahora Luego ya Si repite la cosa Pues Darle silencio Yo lo bloqueo Vale Vamos allá A ver si la gente ya Empieza a ser listo Y ya está También Todos del Madrid Pues nada No, es que yo no lo digo Por ser del Madrid No, yo no lo digo Por ser del Madrid ¿Qué hace mi coche? Mira, 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 mira Mira, mira ¿Qué cojones? Mierda, tío Mierda La he cagado Vale Ahí está Vale Perfecto So perfecto Vamos Vamos Madre mía Como me encantan estas bajadas Tío, me encantan Me flipan Yo lo gozo Yo lo gozo La verdad Uno está en primera posición Es que yo he sido el único Que ha salido mal Creo, tío Vale ¿Ponemos en primera persona o qué? Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver El que está detrás Vale Vale Oh Voy en primera posición Vamos Vámonos Vámonos Niño Vámonos Ahí, ahí A tope A tope A tope A tope Vamos a parar la radio Por favor Que me está poniendo un poco nervioso Vamos, ahí está Yo tengo 17 años Vale Ahí está Vaya frenaco que me he metido Vale, bien Espero que me salga algo épico No, no voy a probar nada Porque si no Bueno, venga Por vosotros, chicos Por vosotros Bueno, ya está Ya basta Ya basta que se no la liamos Uy, 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 uy Uy, 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 uy No, tío No, tenía que estar ahí No, tío No Madre mía Tío Me podía haber salido algo Voy a frenar para ir seguro ¿Sabes? Me siento seguro No, no, no Ahí está Venga, venga Bajada épica Bajada épica Chicos Veo mi coche rosa Chicos Muy buenas Chicos ¿Ves? Que ahora Vale Vale Los vídeos que voy a grabar Los pienso editar Pero voy a dejar mis nalgas ahí En la fila editando Vale Ahí está Que no quiero chocarme con la pico ¿Qué hace? ¿Qué hace? Vale Bien, bien, bien Bien, bien Vamos Vamos Plus and play Voy a poner primera persona Para ver el que baja Uy Tío De lo que me he librado Madre mía Madre mía Que hace lo muy Muy grande Vale, vale, vale Venga, va Que podemos ganar Que podemos ganar Vosotros confiad en mí Chicos Vosotros confiad en mí Vale Vamos a ver cómo se mueve Oh Siete Vale Ojo Cuidadín Que me caigo Y me voy a cagar en todo Vale Ojo Ojo Cuidadín Quieto Cuidadín Vámonos Vámonos Niño No 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 Vale Bien Bien ¿Intento algo épico o qué, Cris? Intenta, intenta, intenta Vamos a intentarlo Venga, por vosotros Por vosotros, chicos Por vosotros Venga, 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 venga Ahí Vamos a nivelar el coche No, tío Madre mía, tío Casi, casi No pasa nada Es que se lo ponía bien ya Joder Venga, otra vez Pero tengo miedo de que me pillen, la verdad No te van a pillar Venga, porque lo dices tú Venga, porque lo dices tú Que gire el coche Ya empezamos Ya empezó el coche a hacer cosas raras No, tío, lo he vuelto a poner Ahí Ahí está Vale, seguimos A chuparla, tío Ya me pillan, eh Ya me pillan No quiero hacer nada Y lo digo todo Madre mía Con todo lo que he dicho Vale Project Empleo Superas un directo de preguntas y respuestas Se os mora O sea, si este directo llega a yo Que sea 50 likes Pues lo hacemos, ¿no? Lo hacemos Lo hacemos Mira cuántos likes llevas Y... Es lo que te voy a decir ahora A ver si ya tiene 31 likes Venga, 31 likes Ojo, ojo ¡No! ¡Hijo de su puta! ¡Me cago en su madre! ¡Me cago en...! Pero, ¿por qué lo haces? Eres un desgraciado ¿Por qué lo haces? O sea, me ha venido Para reventarme solamente Es un desgraciado Pero, ¿por qué, tío? ¿Has hecho eso? ¿Por qué? ¿Por qué? ¡Qué mala people, tío! ¡Qué mala people! ¡Qué mala people! Venga, la gente Si quiere preguntas y respuestas En directo Pues lo voy a hacer El poder también Que lo haga así Yo voy Cuando quiera hacer un Preguntas y respuestas Digo por Facebook Que me dejéis preguntas Y ya está Yo las saco en un vídeo Y ya que no estoy subiendo Bastante variedad Pues pienso editarlos Muy bien y tal Y a mí ahora mismo Me molaría bastante Hacer 2.0 Es que la verdad Es que me molaría bastante Pero no puedo hacerlo Ya está Hay que llegar a 5.000 subs Si no, pues no hay 2.0 Vale Ojo Cuidado inquieto Cuidado inquieto Cuidado inquieto ¿Te imaginas que no hubiese cogido El otro punto? Yo no O sea, yo no me reiré Venga va Otra cosa épica Va Vamos 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 Ay, ay, ay No, 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 no Mierda Mierda Vale No voy a intentar más cosas épicas Que eso el otro día salió Un poquillo de casualidad Y un poquillo de no ¿Sabes? Pero bueno Vamos a poner en primera persona Me cago en tu padre Ya me la iba a liar otra vez Si no hubiese puesto Primera persona Me la liaba Que desgraciado el tío Que desgraciado Ya estamos con loscriptores Que me la quieren liar Ya estaba harto en PS3 Y ahora hasta en PS4 Me la lian Mira, mira como baja Vamos a ver si hace algo épico Indirecto Ahí está Algo demasiado épico Madre mía Vale, vale Es que Estas bajadas Son para hacer cosas épicas ¿Cuánto llevamos de directo por cierto? Eso Hemos estado jugando aquí A tope de par No, no, tío Que he llegado al final Por favor Que mala people Tío Que mala people Ya había llegado al final Y me la quería liar, eh No veo nada Ahí está Va Va Otra cosa épica Y vamos a Acabar la carrera Esta ¿Cuánto llevamos? Que te lo he preguntado Y no me lo has dicho, eh Venga, venga Cosa épica Va 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 Ahí, ahí, ahí No explotes No, no, no te vayas A ese lado A ese lado no Vamos 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 No, tío Abajando todo el rato No, tío Una hora Una hora ¿Ya? Dios Estoy demasiado Dicen que si tienes pensado Sacarte el carnet de coche A los 18 años Hombre, sí Es que solamente Acaba el colegio Me lo saco, tío Por eso jugando a GTA No me lo quiero imaginar Ahí en la vida real Es la vida real, tío GTA 5 en vida real Muy pequeño, la verdad No me digas que no malaría Bueno, para la gente que muera, no Pero para mí, sí Conducir ahí a 400 por hora Eso es posible Pues Si te compras un bogate de esos nuevos Que cambia de color Vamos a ir Sí, sí Hay un bogate que salió No sé si lo viste El anuncio Cambia de color, tío El coche Parece ahí Yo qué sé, tío Vamos 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 Subiendo, subiendo Subiendo Vamos Dicen que si tienes novia O te van las porongas A mí me van las 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 Ya sabéis Las ¿Cómo se dice? Los melones Las conchas No, los melones Y Y las porongas No Y los donuts Y los donuts Los donuts Los donuts La rata y la pasta Ya, ya Es que hay gente menor, por favor Es que hay gente muy pequeña Aquí en el directo No quiero hacer nada Vale Ahí está Vamonos Bien ¿Te vas a comer un donut? ¿Cómo sigas haciendo eso? O sea, un donut no la hostia Ojo 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 Contro la proje No Tío No, no Tío No Ya iba bastante bien Tío Confío en ti Project Flame Oye Ah, vale Creo que le llevo una vuelta ¿Se ha puesto el coche igual que yo? Sí, sí, sí Le ha dado tiempo y todo Vale Cojo rebufo Vamos, vamos, vamos Vamos, vamos Quitamos Hijo de su madre Hijo de su pinche madre ¿Ves lo que me hacen? ¿Ves? ¿Ves lo que me hacen, tío? Sí Mira, ¿qué hace? ¿Qué hace? Sí, tío, tío Vale, ¿voy a caer de lado? ¿O no? Venga, vamos a arreglar el coche en el aire Encima, os pito, por su juego ¿Vamos? ¡Ahí está! ¡Eco es...! ¡Madre mía! ¡Por fin! ¡Por fin! ¡Por fin, macho! ¡Por fin! ¡Gracias a Dios! Vale, ¿qué dicen? ¿Qué dicen? A ver, ¿qué dicen los comentarios por lo que acaba de pasar? Pero de en cuando dirás la mala noticia Y aún sigue en tío ¡Madre mía, tío! ¡Ese no quiero decirlo, qué! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! 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 ¡Vale, vale! ¡Venga, venga! Vamos... ¡Ve que en... ¡Ve que vi! ¿Qué significa eso? Proye de la gente MQS Pequeña Sabe más jababa ¿Qué cojones? ¿Qué dicen, tío? Que no lo entiendo ¿Qué dicen, tío? ¿Cuántas vueltas faltan, tío? ¿Puntos de control? 7 de 7 Vuelta 1 de 2 ¿En serio? ¿Cuántas vueltas he puesto yo? ¡Venga, algo épico y me largo de la carrera! ¿Vamos? Pues no ¡Vale! Si no, te quemo la casa Si no, te quemo la casa Es un pro ¡Es un pro! ¡Vamos! Soy un pro Me lo acaban de decir y me emociono y voy a dos ruedas porque puedo Vale Vamos a... Bichito Sí, eso se lo posten los hackers siempre ¡Ey! ¿Por qué no me aparece el mini? Bueno, debo ¿Un decente hacke? No me lo veo Vale Vamos Saludos para el hermano de Iplox Lelito Un saludo desde aquí Un abrazo, compañero Te saludamos, eh La Daniela hoy no ha venido, eh La señora Daniela No, señora Daniela No ha venido ¿A quién es esa? Pues yo te sé Es una... Una anónima Es... No sé qué estaba haciendo, tío Como con la vuelta No, es que quiero hacer algo épico O sea, algo épico de verdad Como esto Mira Tan épico no ha sido A ver Vale, sí Mira ahí No, en el vídeo Tengo más pasta que tú A ver cuánto tengo No sé Aparece eso en vivo Y no veo nada Eh... 16 millones No 116 Bueno, me da igual Vale Vamos a poner esto así Y ya está, eh Hacemos algo épico Y nos largamos Chicos Nos largamos de la carrera Y creo que voy a... Vamos a parar O no sé ¿Paramos o qué? No sé, no sé Y es que La verdad es que Me va a dejar grabar Cosicas Porque no quiero Dejar el canal Por no tener O sea Ser en activo Por no tener Play ¿Sabéis? Es que ahora mismo No tengo Play ¿Vale? Y me va a dejar Me va a prestar La PS4 El señor El Lever Que su canal Está en la descripción Repito Ahí con todo like Y ya está Os suscribéis Y... Yo que sé Os tocáis un poquito Y ya está Vale Mi libro ¿Acabo de hacer algo épico Y no me he dado cuenta? Yo lo voy a... Ah, no Vale, vale Es que Me aburre esta carrera ya Estoy harto Estoy harto ya Tío Venga, me largo Última Último salto Es que Lo que mola De la carrera esta Es la bajada Y ya está Y ya está Es lo único que mola ¿Vale? Vamos a ver ¿Quién lo ha dicho? Es que eres tú El que lo está diciendo Nadie lo está diciendo Madre mía Que le he creado hype Y todo ¿Vamos? Ya casi Me la he jugado Me la he jugado bastante Vale, venga, va El último Va Esto Esto me lo voy a currar, tío Mira Es que ya sé Que voy a caer fuera Pero bueno No pasa nada Yo me hago ilusiones Adiós Lo vemos en el siguiente vídeo Mira, 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 mira Mira, mira, mira Mira, mira, mira Mira Esto es lo que te he dicho Que hagas antes Venga, chicos Mirad Lo que va a pasar ahora A ver ¿Qué va a pasar ahora? Vamos 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 Para hacer esto Vale Vale ¿Qué hacemos? Lo dejamos, chicos Lo dejamos La mala noticia La mala noticia La mala noticia La gente no va a estar Y los juegos random De PC Es que me dijeron Que Facebook Que no haga eso He preguntado ¿Queréis que suba juegos random? Y me han dicho que no Y pues lo he dejado Y bueno Es que no sé Si comentarlo ahora, tío Hay 14 personas Lo comento ahora Yo preferiría Yo preferiría Que lo hicieras En un vídeo aparte En un vídeo aparte, ¿no? Es que yo creo que sí Es que solo hay 14 personas Escuchando No, es que lo voy a hacer Igualmente de un vídeo aparte Pero ya que están 14 personas Venga, ve conduciendo Mientras yo lo comento ¿Vale? Bueno, chicos Ahí va la mala noticia Espérate que esto Me rayo un montón Espérate Ahí está Sigue, ¿sabes? Espérate Espérate Ya está No toques cuidado Vale, chicos Os voy a comentar una cosa Esto es una buena noticia Para los de... Ya se entiende Dame Me está tocando la moral ya Esto, ¿eh? La gente está en la mierda Sonido Ya, ya Son efectos Música A chupal A chupal Ahora sí que no se escucha nada Vale Lo que os voy a hacer Os voy a decir Esto va a ser Bueno para la gente De Play 4 ¿Vale? Y malo Para la gente De Play 3 ¿Vale? Es que esto Es una mala noticia Pero de las de verdad ¿Ok? Resulta que he llevado Mi Playstation 3 Ya me decía La 4 Ya me había venido arriba La he llevado Para arreglar Como vosotros He dicho Si el vídeo Tiene mucho apoyo Pues la voy a llevar A arreglarla ¿No? Pues es lo que he hecho Como ha tenido un montón de apoyo Cuidado con la folie Como he tenido mucho apoyo En ese vídeo Muchísimas gracias La verdad Pues he decidido Pues llevarla Que la arregla Pues la he llevado O se la han arreglado Eh... Digo Oye Arreglame nada Que no sé Que pasa Que se me apaga ¿No? Y entonces El tío Pues como buena gente Que es La lleva La intenta arreglar Solamente para decirme Que le falla Y cuánto costaría ¿Vale? Entonces Cuando la llevo Al día siguiente Me he ido Y digo A ver Que pasa Con la play Y me dijo Que tiene la gráfica Jodida O sea Que nada No sé Que ha pasado Que se le ha roto La gráfica La gráfica De la play Es lo que Es lo que Hace que se vea La play ¿Sabes? Que se vea en sí El juego Y la sesión Iniciarse Y todo eso Eso es la gráfica Entonces le he dicho Pensaba que me va a costar 10 dólares Lo digo en dólares Porque la gente Entiende los datos No entiende el euro Eh... Me ha dicho Le he dicho ¿Cuándo valdrá? 10, 20 dólares No 70 dólares En España 70 euros Son Ahora mismo Te puedes comprar Una play 3 nueva ¿Vale? Te lo puedes comprar Nueva Y dicho que no Porque Hombre No voy a arreglar Una play 3 En vez de comprarme Una play 4 Ya que Puedo tener El dinero Este mes Para poder Comprármela Porque No quiero arreglar La voy a dejar Durante un tiempo Hasta que tenga El dinero Para arreglar La play La play 3 Que creo que en agosto Lo arreglaré Pero vale Bastante caro Vale Vale bastante caro No soy un rico De estos Vale No soy rico Para poder arreglarme La play 3 Y comprarme Una play 4 Y además Ya va siendo Hora para poder Arreglarme La play O sea Ya va siendo Hora para Pasarme a play 4 Porque quiero Crear Mejor contenido Así gano Más gente En mi canal Así puedo Mejorar Así puedo O sea Es que me aburre ¿Vale? Me aburre en play 3 Me aburre No hay modos De juego No hay carreras Guays Porque ya me las he jugado Todas Básicamente Ya no quedaba Y no sé Y subía trucos Y de hecho Va a subir trucos Porque Ya me aburría Lo de jugar a carreras Porque no había carreras Guays Vale No había carreras Guays He dicho Pues Ya está Esto Se acabó Voy a pasarme A play 4 Ya que Hombre No No hay O sea Es que no Es que no sé Si me entendrán Tío Es que esto es Bastante Espero que sí Tío Espero que sí Es que además Me están diciendo Cómprate una Me lo han dicho Por facebook Arregla la play 3 Como he dicho Es cara No la podré arreglar Lo siento La voy a arreglar Más adelante Abre el parque La voy a arreglar Más adelante Me voy a comprar Play 4 Solamente para Subiros el mejor Contenido posible Para que os divertáis Y yo también Y además Se me compró Una playstation Nueva Mis padres No me van a ayudar Para comprarme Una play 4 Y no la podré tener Mientras vosotros Os vais pasando A la 3 Que todos os vais a pasar A la 3 Con dos huevos O sea A la 4 Con dos huevos Yo me voy a quedar En la 3 Como un parque Y eso no quiero Ya que La gente La gente Ya está haciendo Lo mismo ¿Vale? Ya se está pasando Tengo muchos Suscriptores Que se pasaron A la play 4 Me están diciendo Que me pase Y no quiero Quedarme en play 3 Porque todos Se van a pasar A la play 4 Y quiero tenerla Ahora mismo Para poder jugar Y para poder Crear mejor contenido Y esto era La mala noticia Chicos Esto os lo voy a Explicar mejor En vídeos aparte ¿Vale? Os lo voy a explicar Mejor Ahora voy a grabar Así random Para poder Grabar O sea Comentárselo A las más Personicas Lo siento PC no me puedo Comprar Antosilva Yo no me puedo Comprar PC Y ya he dicho Que yo no soy Muy rico ¿Vale? Yo no soy rico No soy rico Para poder Permitirme eso ¿Vale? Si fuese Yo que sé El hijo de Leon Un mes Pues vale Te diría que sí Pero como que no ¿Sabes? Ahora mismo Me están dejando La play Ahora mismo No tengo nada No tengo ninguna Consola Voy a subir contenido Ahora mismo Voy a grabar Dos o tres vídeos Para tener En estos siguientes días ¿Vale? Así que nada Chicos Creo que aquí Se acaba el directo De hoy Lo siento Para la gente De play 3 De verdad Que lo siento Si fuese más barato Pues lo compraría O sea La arreglaría Pero es bastante cara La gráfica Y además Ese tío Se ha tardado Un montón En arreglar O sea En arreglarlas Que a mi amigo Le tardó Como dos meses Al Didac Le tardó Me dijo Que le tardó Bastante Si En arreglar Como que no ¿Sabes? Como que no Así que Tranquilos Que nadie me va a extrañar Todos os vais a pasar A la 4 Y la play 3 Hasta agosto La voy a arreglar De nuevo Para poder Ponerle mod minu Y Chetar cuentas Por mi cuenta ¿Vale? Como he dicho Chetar cuentas Comparo mi cuenta ¿Sabes? Muy original Así que nada Chicos Espero que os haya gustado El directo Si os ha gustado Dejad un pedazo Un like Suscribiros al canal De él De ver que está En la descripción Y nos vemos En el próximo vídeo Que voy a grabar Así que Nada Ve cortando Y Adiós